¡Hola, hola, las cacotas! Aquí el Caquitas, metiéndose dentro de vuestras casitas en un nuevo caquitulo de... EVOLVE EVOLVE En esta ocasión vamos a hacer el tutorial del monstruo Vamos a ver que es un monstruo en comparación con los hunters, con los cazadores Vemos que el monstruo tiene algunas cosas en la espalda Quizá tiene acné juvenil Quizá tiene que evolucionar a moderar más O a echarse alguna crema o a lavarse por las noches Lavarse por las noches quizá en la bañera, en la ducha Con uno de esos cepillos largos que hace que te quites esos pinchos o esos pelos Podría hacerse la depilación láser Además anda con dificultad y la cola es alarga, le equilibra bastante Bien, estamos moviendo al monstruo Es bastante ágil el monstruo Y me están enseñando cómo moverlo Como la W con el espacio, salto Y cómo se dice eso Y CLIMB, escalo ¿Veis? Hay cataratas, el planeta este en el que estamos es precioso Es una especie de Jurassic Park Parecido a Jurassic Park Y veis que el monstruo está eructando constantemente O es su manera de respirar o tiene algunas flemas en los pulmones En cualquier caso, ¡Mira! La habilidad de oler, usmear Eso es Con ese olfato que tiene, súper poderoso Puede descubrir cuáles son sus presas Ir a por ellas y destrozarlas Incluso puede oler sus propias huellas ¡Qué persona! Quizá no se daba los pies con la frecuencia que deberíamos Con la E nos comemos las cosas Y estamos viendo que hay como una especie de vallas azules con láseres Que franquean el espacio natural No sabemos por qué eso ocurrirá Y si ocurrirá o no ocurrirá O cuándo ocurrirá Bueno, el caso es que está ocurriendo Bien, ahora nos están enseñando a Sneak Que es una especie de agacharse sin ser visto O Crouch, ¿ves? Me agacho sin ser visto Me acerco a mis presas y a ver si me las cargo Estamos haciendo un tutorial Un tutorial que además Según en el tiempo en el que lo hagas Te dan medallas O sea, que tienes incentivos Pounds O sea, está todo un poco en inglés Pero bueno Lo que quiere decir es que ahora tenemos que hacer Tres muertes, por lo menos En las que no seamos vistos Estemos agachados Aunque, perdóname una cosa ¿Cómo vamos a agachar a este monstruo? ¿Cómo se va a agachar a este monstruo sin ser visto? Si es un monstruo Los monstruos se ven a simple vista Se ven a distancia Para eso son monstruos Si no, pues serían roedores O serían No sé Mosquitos Arácnidos Moluscos Cualquier otra especie animal De esas que se ve poco Pero somos unos monstruos Somos gigantes Y tenemos protuberancias en la espalda Bueno, tenemos protuberancias por todos lados Bien, estamos haciendo los sneak attacks O los ataques incomprendidos Como les llamo yo Los ataques invisibles Luego como Y veis que lo dejo todo en los huesos O sea, que no me como los huesos Soy una persona muy elegante Soy una persona ¿Cómo decirlo? Una persona a la que no le gusta comer los huesos O sea, una persona anti-huesos No hacemos nada más que meter Los carroñeros Los pájaros carroñeros Los carrion birds Son Sí, sí, sí Les atrae la carne fresca Eso aparece Y eso hace que los cazadores sepan dónde estamos Cuando los cazadores ven aves carroñeras Saben que ahí hay un monstruo O sea, que no nos interesan las aves carroñeras 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 ¿Entendido? Y esto es lo mismo ¿Veis? Estas cuando aparezco y salen volando esas aves Los cazadores dicen Uh, uh, ahí está Uh, uh, ahí está el monstruo Bien, nosotros seguimos nuestra experiencia con este monstruo Uh, uh, toma ya Me tiro encima de un pobre Yo qué sé cómo llamar esta cosa Es una mezcla entre calamar y dinosaurio Un calasaurio Calasaurio O dinomar Bien, me gusta más calasaurio Vale Un calamar Mezcla de calamar y dinosaurio Y le pego y le mato Porque soy una persona Pero una cosa Este hombre No, 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 no No se sacia en algún momento Quiero decir Que, no, no Por qué come tanto Evolve Ahora vamos a evolucionar Al stage 3 Al nivel 3 Mira, mira, mira lo que me sale Ay, Dios mío Qué miedo Me doy caca Hemos ganado Ahora vamos a gastar Tres puntos En nuestras habilidades Bien, pues nos vamos a coger Lo de tirar una roca Y nos vamos a coger también Lo de pegar un salto Y que todos se caguen Podría haber cogido A lo mejor un punto Para cada habilidad Y en esto se parece a un MOBA Y podríamos tener Las cuatro habilidades Muy bajitas Pero podríamos tenerlas Sin embargo He cogido dos habilidades solo Y no puedo utilizar las demás A lo mejor las puedo utilizar Pero sí Toma ya El Lipsmash O sea El golpe golpetazo Le voy a llamar esto Lipsmash Golpe golpón Me tocas un cojón Venga Vamos Ya sabéis que yo tengo una obsesión Con la palabra Me tocas un cojón O me tocan los cojones Espero que esto no sea Un inconveniente Para vosotros Las personas que seguís Este humilde canal Bien Ahora Cuando me tiran los sarpones Yo puedo hacer así Con mis garras He evolucionado Pero estoy bastante parecido A como estaba Quizá Las protuberancias Y los pinchos Estos que todavía no me he depilado Están un poco más Un poco más protuberantes Valga la protuberancia Pero bueno Y ahora tenemos que matar A los soldados Yo creo que ahí En un momentito Van a llegar los hunters Los cazadores Estos son como soldados rasos De a pie Que están ahí de carnaza Para morir A manos de A mis manos The monster Que no hacen nada más Que ametrallarme Los pobres de ellos Apártate hombre Apártate Apártate hombre Apártate No ves que tengo fuego En la boca Que doy golpe Golpetazos Que hago como Arrasamientos Con mi propio cuerpo No ves que me muevo Con una libertad arrolladora Porque estoy en mi ecosistema Estoy en mi ecosistema Que soy un monstruo Bien Se ha visto como anda Anda un poco Como si tuviera pañales Madre mía Se come Se come hasta La gorra de los soldados Y las metralletas Se come también Bueno no sé Como nos sentará El metal En nuestro estómago Vale Nos hemos cargado a todos Como era de esperar Porque yo soy un gran jugador Es conocido En todo el ciberespacio Que el caquitas Es un gran jugador Y Y ahora vamos a continuar A ver si vienen los cazadores De una vez Y me matan O les mato Porque los cazadores Ya sabéis que son cuatro Que están altamente especializados Ahí va otro arpón Me casi se le ama Más soldados Más soldados De estos pequeños Ahí va Fíjate como cojo la roca Ole Toma ya Te tiro una china en el zapato Vamos a continuar Finish them Acaba con ellos Pero yo siempre me pregunto En estos juegos No hay una manera No hay una fuerza diplomática Que pueda hablar Para ponernos de acuerdo En que cada uno Podemos vivir en un espacio Dentro de este extenso planeta En el que vivimos Pues no Esto es mío Esto es mío Esto es lo mío Te tengo que matar Te tengo que arrasar Pero no Esto es lo que es Vamos a ver Madre mía Esa piedra Me está quemando las manos Porque es como una piedra Incandescente O digámoslo de otra manera Parece como una vitamina C Efervescente Bien Estamos viendo Que es un bonito lugar Sin embargo no tenemos Oivo Madre mía Me estoy comiendo todo Todo lo comible Que penada Hay como una especie de puente Ahí al final Que es un puente precioso Precious bridge Bueno parece que aquí Otra persona A la que me puedo comer Eso es Eso es Me va a dar un empacho Me van a tener que llevar Al hospital Y hacerme un lavado de estómago Pero a ver como le tumban Este en una camilla Sin romper la camilla Porque fíjate Cuando se pone así tumbado La de La La Y como duerme este hombre Se dormirá de lado Porque con esos pinchos No va No va a dormir tumbado Boca arriba Imposible dormir Bueno En fin Vamos a continuar A lo que es A lo que es El mapa Y acabar este tutorial Charge Me están enseñando A cargar Carga O sea Cargar es como ir Contra ellos Con todo el peso De la ley O con todo el peso De la monstruosidad Que me caracteriza Vamos Voy a Voy a practicar Esta habilidad De cargar Porque si En el fondo Cuando me he cogido Puntos para las habilidades Me he cogido Para hacer algunas habilidades Más fuerte Pero en el tutorial Se practican todas Bien Sigo matando Sigo comiendo Sigo eructando Y no evoluciono más Porque ya he evolucionado Bueno Tengo que matar Ahora un monstruo Que hay por ahí Está ahí delante Me voy a acabar Me voy a acabar De comer un soldado Porque los soldados Chamuscados Son más ricos Que los soldados Aplastados Eso lo sabe todo Monstruo Que se precie Vamos a comernos Ese último Venga Que pena Que pena Seguro que Ha ido de vacaciones A la costa Y tiene familia Y aquí está Ahora dentro Del estómago De un monstruo De un Monstruo Monsta Monster Bueno Nos indica Hay una especie De ping Ping De beacon De icono Que tenemos que matar A esta cosa Y no va a ser difícil Porque Menudos Zarpazos Mete Nuestro Monstruo Se llama ¿Cómo se llama este? Goliat ¿No? Goliat Vale Y joder Que hostia Me he dado Perdón Contra la roca Me voy a comer A esto también Increase Emission About 35% Mientras me van Mandando mensajes Como diciéndome Fíjate que maravilla Todo lo que estás Consiguiendo En este tutorial Te va a hacer más fuerte Más peligroso Más respetado Eso es Y yo sigo aquí esperando Ahora vienen Ahora vienen los cazadores Hello hunters Vaya luna más bonita Vaya satélite más precioso Y más cercano Bien Tenemos a calvo Con ojo rojo Que se llama Asolto Bien Tenemos a la chipa Esta de Resident Evil Con la boina Que se llama Médico Bien Tenemos a este tío Que vende puros cubanos Que se llama Soporte Y tenemos A esta especie De 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 preciosa Mujer mulata Con el pelo Para arriba Electrificado Que se llama Ni siquiera Mira como se llama Vamos a por ellos Siento tener que mataros Vosotros me interesa Pones Ahora yo me muevo Aquí a lo loco Dándole a los botones Uno Dos Tres Y cuatro Saltando los poderes Todo lo que pueda Venga Dale caña Que es de España Venga 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 Que yo en tres minutos y medio En cuatro O acabáis conmigo O acabo yo con vosotros Ellos como Como estáis escuchando Si es que lo escucháis Y si no no importa Porque no merece la pena oírlo Se mandan mensajes Entre ellos Como diciendo Sube arriba Mata al monstruo Dale en el pincho Aquí Y Wolf Jugando A evolucionar Ay madre mía Madre mía He tirado la roca A ningún lugar Tanto esfuerzo Para nada Vamos a ver Si continuamos Venga Le doy al uno Le doy al dos Le doy al tres Le doy al cuatro Echo fuego por la boca Arraso Pego Salto Saltimbankis Y luego Como Y doy zarpazos Eso es A quemar A chamuscar Que soy el barbacoas El caquitas barbacoas Y aquí tenemos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que vergüenza Me da ser tan violento Delante de todo el mundo No 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 deja de pegar Pero bueno Me están pegando a mi No se Algo tendré que hacer Una cosa es Poner la otra mejilla Y otra es poner todo el cuerpo Para que te hinchen A leches Vamos a ver Maggi Maggi Markov Iros yendo ya para casa Que para eso tenéis una nave Y no hay necesidad De que os mate De que os pise De que os aplaste De que os arrase De que os defenestre De que os descuartice No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Madre mía De mi vida Mira me sigue disparando Cuando está ahí Casi muerta Pero déjate morir O hazte la muerta Para que yo me vaya Es que es imposible Es imposible Esta gente No es carmienta Me le como Me le como Me le como Y me le como Anda que A ver Donde están los otros Donde estáis los otros El médico está muerto Que creo que era la chica Esta de la boina Ya está muerta Me fastidia ¿No? Tener que haberla matada Me ha matado Y además Sin médico Estos van a estar fatal Porque en cuanto Les haga un rasguño A ver Donde está el médico Está muerto Me lo he comido Me la he comido Para ser más exacto Más concreto Más específico Más efectivo Vamos a ver Hank Tiene un nombre Como de Hank Hank De que va a durar poco ¿No? Porque es monosilábico Hank ¿Dónde estás? Hank Que ya va el monstruo Para allá Espera Hank Espera que ya llego Deja de disparar Mijo mío Que eres pequeño E insignificante Si yo soy un monstruo Estoy en mi salsa Estoy en mi salsa ¿Eh? Los monstruos son monstruosos Los seres humanos Sin embargo Nos cometimos Poco a poco En monstruos Y eso Eso nos deja en desventaja Contra los monstruos Que nacen siendo monstruos Los monstruos congénitos O indígenas Como el caso Que es mi caso Hablando de Espero que no me hagan ni caso Bien Acabo de matar Y el monstruo gana Monster Wins El monstruo ha matado A los cazadores Mira Mira que preciosidad Madre mía Tengo como una especie De cosa en la cabeza Bueno pues hemos completado El tutorial Debajo de los 15 minutos En 13.39 Eso me da derecho A alguna medalla Toma ya Algunos puntos de experiencia Y hasta aquí El caquito de hoy De Evolve Espero que os haya gustado Muchas gracias Por suscribiros Por darle al like Por miraros en el espejo Y decir Yo puedo Hasta mañana Que contas Caquitas No Ha 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 Un saludo Un saludo Un saludo